Música Llegamos los dos buscando un hotel Un pocos nerviosos al imaginar que iba a suceder Sabía que sería la noche perfecta Su primera vez, solo diecinueve y yo veintiséis Una habitación que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante que voy a tener La noche perfecta porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Te voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla De hacer que tengamos la noche perfecta Una habitación que sea la mejor Con sábanas blancas, un ramo de rosas para la ocasión Perfume embriagante que voy a tener La noche perfecta porque una reina se entrega a su rey Y voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla De hacer que tengamos la noche perfecta Que voy a pedirle señor por favor Que si alguien me busca diga que no estoy No quiero disturbio ni servicio de cuarto Que voy a entregarle mi amor sin descanso Señor no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla De hacer que tengamos la noche perfecta De hacer que tengamos la noche perfecta